El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Por aire y tierra, las autoridades del departamento de Arauca buscan la ubicación del ganado que he purtado en una finca del corregimiento El Caracol, en el municipio de Arauca. Ya se logró establecer contacto con el cónsul de Venezuela. El ejército y la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones y los operativos para dar con los responsables del hurto de estas cabezas de ganado. Bueno, inicialmente recibimos la información a eso a la una y media de la tarde. Procedimos a tomar contacto con los propietarios de este ganado y enviamos a nuestro grupo de carabineros a la zona. Llegaron a la finca y en compañía de los propietarios y los mismos empleados de allí de la zona procedieron a hacer la búsqueda en horas de la tarde, incluso en horas nocturnas, de este ganado. Ellos lo que encuentran es un rastro que pareciera que indicara que este ganado fue pasado al vecino país. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que se hizo contacto con el cónsul de Venezuela en Colombia. Tomamos contacto con nuestro cónsul venezolano aquí en Arauca, a quien se le pidió muy amablemente su apoyo, su colaboración y de manera decidida nos estuvo atendiendo este requerimiento. De igual forma se han hecho las coordinaciones con fuerzas militares para que en la zona se haga todo un rastreo de este territorio, que siempre es una zona bastante extensa. Y en el día de hoy estábamos haciendo un sobrevuelo con uno de los propietarios en una aeronave, la Policía Nacional, teniendo en cuenta la extensión del territorio, a ver si logramos detectar desde el aire este ganado y el resto de ganado, que también es propio de ellos, que realmente se encuentre en la finca de ellos. El alto oficial aseguró que aproximadamente fueron unas 600 reces que fueron hurtadas. Bueno, la doctora Sirenia, ella nos manifiesta que inicialmente tiene un reporte de 600 cabezas de ganado, es el reporte inicial, ellos hablan de que de todas maneras tienen como propiedad más cabezas de ganado allí en la zona, pero es el reporte inicial que ella nos da, pues como la zona es bastante extensa, todavía están en proceso de verificar que todo lo que es de propiedad de ellos se encuentren en la zona. Al parecer sería la guerrilla del ELN quien hurtó el ganado de propiedad de Sirenia Saray de Ataya. Bueno, la doctora Sirenia, ella dice que ha sido en su momento amenazada por lo que son los grupos al margen de la ley, especialmente lo que es el ELN, pero pues estaríamos por concretar esta afirmación. Lo que tenemos cierto es que para mover 600 cabezas de ganado, pues se requiere de una buena cantidad de personas que a caballo hayan realizado esta actividad, y que seguramente lo hicieron en horas nocturnas. Las autoridades continúan con los operativos en la zona de frontera con Venezuela para dar con los responsables del robo.